Un poco, me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Pa' que la luna llena, con la cama vacía Más que buena, tú estás pa' darte una partida Si te das curiosidad, compré mi fantasía Para poderte hacer todo lo que decía Prueba mi veras, cómo terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras, tenerte encima Tú eres el fuego y yo gasolina Prueba mi veras, cómo terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras, tenerte encima Tú eres el fuego y yo gasolina